¡Suscríbete al canal! Ando tomando, ando borracho, mi fiel amigo es el licor Paso mi vida en las cantinas y la culpa es un mal amor Paso mi vida en las cantinas y la culpa es un mal amor Ya no me quiere, que voy a hacer, yo no le ruego a esta mujer Ya no me quiere, que voy a hacer, yo no le ruego a esta mujer Me ha engañado, me ha traicionado, ahora es feliz con otro querer Me ha engañado, me ha traicionado, ahora es feliz con otro querer Música Ando tomando, ando borracho, mi fiel amigo es el licor Ando tomando, ando borracho, mi fiel amigo es el licor Paso mi vida en las cantinas y la culpa es un mal amor Paso mi vida en las cantinas y la culpa es un mal amor Música Música Ya no me quiere, que voy a hacer, yo no le ruego a esta mujer Ya no me quiere, ya no le ruego a esta mujer Me ha engañado, me ha traicionado, ahora es feliz con otro querer Me ha engañado, me ha traicionado, ahora es feliz con otro querer Música 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 Música